La reubicación de familias que viven a la orilla de Los Caños y del río Cauca es una realidad, con la puesta en marcha del proyecto Villa Suárez que busca entregar lotes y viviendas a los más necesitados del municipio, sobre todo a los que se encuentran en alto riesgo. Pero lo más importante de esto es que este proyecto tiene una destinación para personas que hoy están sufriendo por el tema de la ola invernal. Miren lo que nos pasó ayer, los barrios del sur inundados, las personas que están alerañas a Los Caños y al río, preocupadas por la situación que tenemos de todos los años, entonces aquí vamos a tener la posibilidad de reubicar el gran personal de ese. El proyecto se lleva a cabo en predios de la Hacienda La Uribe, detrás del barrio Las Malvinas. El terreno no tiene riesgo de inundaciones debido a que se encuentra en zona alta. Una de las características es que contará con colectores de aguas lluvias y plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero la característica importante es que en cero inundaciones, estamos haciéndolo con topografía, con colectores de aguas residuales para evitar que las aguas hervidas vayan a los caños y a los humedales. Para la entrega de las viviendas y los lotes, la alcaldía realizará filtros que permitirán escoger verdaderamente a las familias que lo necesitan. Y yo creo que si somos justos, por primera vez podemos darle un lotecito a una persona que lo necesite realmente, no que lo utilice para engorde y que lo vayan a vender. Aquí hay mucha gente que en la historia de Caucasia no ha tenido la posibilidad de tener el lote. Este lote fue invadido cuatro veces y lo defendimos. Hoy está al servicio de muchas personas que se van a beneficiar. El predio está compuesto por 20 hectáreas, de las cuales 13 estarán destinadas para la construcción de un megacolegio.